Saludos amable público televidente, gracias por continuar ahí en las mañanas del 56. Señores, el domingo cerró, aparte de unos torrenciales aguaceros que estuvieron afectando todo el fin de semana, cerró con una triste nota, eso que puso más sombrío el panorama. Se trata de la muerte de dos connotados periodistas. Orlando Gil, escritor, un analista de primera de la política contemporánea, un hombre que a través de sus pasos por esta profesión le dio categoría, le dio, realzó este modo de vivir que tenemos muchos. Y que hasta el último momento fue uno de los hombres que más se destacó con su pluma. También en el caso de Gil, venía siendo afectado por un cáncer que finalmente tomó su vida. También ya casi al mismo momento se supo la triste noticia del fallecimiento del periodista de origen cubano, pero más dominicano que el plátano, Don Mario Rivadulla. Don Mario Rivadulla vino de Cuba tras tener contradicciones con el gobierno de Fidel Castro. Y tuvo una vida tranquila, un hombre que hacía su trabajo, decía las cosas a través de un programa, de su programa que tenía muchos años en el aire todavía. Y estamos esperando una llamada de Robert González. Todavía Robert González dirige el programa de Mario Rivadulla, porque a partir de que en el inicio de la pandemia, el COVID-19, se había retirado. Y tenemos a Robert González en línea ya, para que Robert González nos dé su parecer de esta situación. Robert González trabajó hasta estos días, desde la muerte de Don Mario, trabajó con él y estuvo dirigiendo el programa que él te producía en el canal 24, canal 16. Adelante Robert, ¿cómo te sientes? Saludos David, ¿cómo estás? Todo bien hermano, lamentando la situación, yo sé que tanto aprecio y tanta cercanía tú tenías con Don Mario. Permíteme saludar a todo municipio, ante todo y a la provincia. Como bien tú dices, David, ha sido una gran pérdida para nosotros. La pérdida de Don Mario Rivadulla significa un vacío que el periodismo y la comunicación no puede llenar en muchos años. Como tú decías al principio, Don Mario llega a República Dominicana a raíz de la diferencia que tuvo con Fidel Castro en su momento que militaron en el mismo partido en Cuba. Pero a diferencia de los ideales y lo que él entendía, que no iba en favor del pueblo, decide separarse de esto y entonces venir a República Dominicana. Arradicarse aquí toda una vida dedicada al ejercicio del periodismo serio y honesto. Hoy hemos perdido un gran hombre. Pero precisamente en la noche de ayer recibimos la triste noticia. Estamos a la espera ya de la familia de lo que va a ser el proceso de sepelo y demás, en el momento que va a ser expuesto sus restos ya mortales. Pero como bien tú has dicho, en mi caso particular, yo, Robert González, he perdido a un maestro, un gran guía que me permitió a mí la oportunidad de dirigir su gran programa, que es Teledebate, que va a seguir en el aire, que esté en el aire a través del Canal 16. Que su familia hemos tenido el compromiso de poder seguir con el legado de don Mario Rivadulla y vamos a estar siguiendo los pasos que don Mario nos enseñó y nos dejó de lo que es un ejercicio de la comunicación honesta y transparente. Solamente apegado siempre a lo que es la ética y el servicio de la comunicación al pueblo, que es lo más importante. Estamos a la espera. Te escucho. Robert, ¿tiene algún detalle de la hora en que va a estar expuesto en la funeraria y cuál va a ser la funeraria? No, todavía no tenemos los detalles porque la familia está afinando esa parte a los fines de poder ya dar a conocer públicamente al país y al mundo a partir de qué hora serán expuestos los restos mortales de don Mario Rivadulla. Robert, ¿cuál era su situación? Porque recordamos que a raíz de la pandemia, tal como dijimos hace un momento, tú asumiste la conducción de teledebate debido a que él, no sé si por la pandemia, se alejó un poco de los medios, pero no lo volvimos a ver nuevamente en el canal. Sí, mira, don Mario se fue intervenido quirúrgicamente por un tema de la columna a raíz de una fractura que él traía de muchos años. Entonces, luego de esto, lo que decidió él y su familia fue recogerse de los medios para tratar el proceso de recuperación. Luego de ahí fue cuando enteramos de una situación que estaba siendo trasladada a un centro médico y luego recibimos la triste noticia. Todavía no tenemos los detalles plenamente de cuál fue la causa que le llevó a la muerte a don Mario definitivamente. Robert, un colega también que hacía muy influyente en los medios de comunicación, don Orlando Hill, también murió prácticamente al mismo momento. Dame tu parecer sobre esto. Mira, la situación de Orlando veníamos dando el seguimiento ante la condición de salud que le atravesaba desde hace un tiempo. La última vez que supimos de él fue a través precisamente de Manuel González Manegonte, que me dio de la situación de cómo estaba Orlando. Ya eran muy buenos amigos. Entonces, estuvimos dándole seguimiento, pero también cuando recibo la noticia de don Mario, también me informan que ha fallecido don Orlando a raíz del tema del cáncer por el que él atravesaba. Bueno, estamos pendientes también porque tú sabes lo que es esto para el periodismo en República Dominicana, una pluma como la de don Orlando y también la condición de don Mario Rivadulla, un periodista al más alto nivel. Entendemos que en nuestro país se nos están yendo lo que son los ejemplos, los valores del periodismo y la comunicación ética en República Dominicana. Bien, Robert, finalmente no puedo dejar pasar la oportunidad y perdóname, supimos que tú estuviste en lo que fue Fitur por España, dándole, cubriendo todo lo que fue ese gran evento en el que se resaltó la dominicanidad, ya que la República Dominicana era el país invitado. ¿Cuál fue la experiencia? Mira, David, ha sido una experiencia que para nosotros resulta ser única en la historia, porque tú pones ser parte de lo que fue una Fitur 2022, donde República Dominicana era socio de lo que es la organización de este importante evento, donde participaron más de 170 países del mundo y la presentación de todo lo que es las oportunidades de vacacionar y conocer destinos en el mundo y República Dominicana jugando un papel tan preponderante. Al nivel de que la apertura de esta Fitur, los Reyes de España visitan la Fitur y donde hacen su primera parada es en el stand de República Dominicana. Allí comparte con el presidente Luis Ameader, el ministro de Turismo David Collado y toda la delegación que le acompañaba. Pero no solamente eso, esa visita de los Reyes de España marca un precedente en República Dominicana como destino turístico. Luego de esto, allí podemos ver cómo importantes cadenas aéreas y turoperadores firman acuerdos con República Dominicana. Al nivel de Iberia, de Europa, entre otras importantes líneas, firman acuerdos para poder aumentar los vuelos y poder establecer relaciones directas con República Dominicana. Pero no solamente eso, David. Podemos ver allí dónde empresarios inversionistas hablan de desarrollar importantes proyectos. Estamos hablando que en un primer orden se están dando números de más de mil millones de dólares a invertir en República Dominicana. Eso es de entrada, pero podemos ver cómo luego el Banco Popular, el Banco de Reserva, firma importantes acuerdos de inversión y desarrollar proyectos aquí. Estamos hablando que lo que es la ruta de Lamba, Puerto Plata, en la zona de Miche, toda esa zona. Y qué decir de Pedernales, donde allí se presentó el máster plan de desarrollar Pedernales y toda esta zona que está en esperada el desarrollo del sur para los dominicanos. Entonces te puedo decir de manera general que ha sido una gran experiencia, ha sido una oportunidad de nosotros poder ser partícipes del desarrollo del turismo en República Dominicana. Eso te digo que allí ya se mostró precisamente en el día de ayer en el ministro del turismo los números que tenemos en el mes de enero en República Dominicana y la proyección hacia dónde va el turismo. Puedo decirte en síntesis que yo creo que República Dominicana está de moda y tiene una oportunidad de desarrollo de lo que es el turismo luego de esa FITUR 2022, David. Muchas gracias, gracias y estamos atentos a todas las informaciones sobre las Ezequias de estos dos veteranos periodistas. Excelente, muchísimas gracias, David. Saludos a todos allá del equipo. Gracias. Señores, por otra parte, nosotros queríamos no dejar pasar por alto antes de pasar a la entrevista central que tenemos hoy con un gran invitado, Estor Tatis, un joven dirigente del partido revolucionario moderno que ha venido haciendo un trabajo consistente durante los años en Sabana Perdida y desde Nueva York también aportando de la diáspora para el mejoramiento de su gente. En breve ya ustedes saben que él va a estar aquí con nosotros. No queremos dejar pasar por alto un tuit, bueno, no fue un tuit, fue una declaración del fiscal anticorrupción, director del PECA, Camacho. Camacho ha hecho una declaración que llama mucho la atención porque él dice textualmente, a ver si la tenemos por aquí porque no quiero equivocarme con eso, Camacho dice que es difícil combatir la corrupción en un país donde el gobierno negocia con cualquiera. Cuando usted escucha eso, usted dice, se trata de negociaciones políticas, se trata de negociaciones para, yo a ti no te meto preso, pero a ti sí. Entonces, como hemos estado hablando de un ministerio público independiente, tenemos que ir a ver qué es lo que dice esa información. Cuando llegamos allí, encontramos que Camacho habla de suplidores del Estado, que el Estado negocia con cualquiera, aunque no cumpla con las condiciones, a cualquiera del Estado le da un contrato. Entonces, ahí tú dices, ah, pero entonces ahí viene otra pregunta, y Camacho está para hablar de eso, de eso. ¿Un ministerio público está para hablar de eso? Esas declaraciones como que no van con la categoría de este funcionario, porque es un funcionario que debe hablar por sentencia. O sea, usted nunca va a ver un fiscal de los Estados Unidos, de España, o de cualquier país que tenga, que se pueda llamar país, dando declaraciones de esta magnitud. Eso son declaraciones serias, porque se supone que el ministerio público está esperando que se cometa el delito, para entonces juzgarlo, o llevarlo a los tribunales, o acusar, llevar una acusación. Pero usted no puede prever un delito, y mucho menos declaraciones públicas que no son parte de un seminario, no son parte de... Así, usted dar esas declaraciones es por darlas. Dicen que la ley de contratación hay que modificarla. La ley de contratación hay que modificarla, pero eso lo sabemos. Eso es lo único, el único que no lo sabía antes de llegar al gobierno, porque ya lo sabe. Son la gente que está en el gobierno, ellos no lo sabían. Pero esa ley de compra y contrataciones siempre se ha dicho. Pero hay gente presa por esa ley de compra y contrataciones. Y entonces ahora, Miss, ahora, Camacho, con estas declaraciones, está confirmando que esa ley es difícil de trabajar con ella y violarla. Pero, ¿qué está proponiendo Camacho, en términos de lo que me señala Longino, de la modificación de esa ley? Limitar a personas que puedan acceder a negocios con el Estado. Cuando lo que sí hay que modificar de esa ley es todo el trámite y burocracia que presenta y que hacen que un funcionario, para ser eficiente, tenga que violentarla. Eso es lo que hay que modificarle esa ley. Pero no hay que impedirle que Longino, que mañana consiguió dos pesos y quiere invertirlo y venderle al Estado, se le impida porque Longino viene de abajo. Lo que es y por donde quiero llevar mi comentario es que aquí, aquí en la República Dominicana, usted se encuentra, el único que yo veo que no da declaración a lo loco y que cuando habla es para decir algo sobre su área y con sentido, es el administrador del Banco Central. Pero después aquí tuve jueces hablando disparate, aquí tuve fiscales hablando disparate, aquí tuve legisladores hablando disparate y gente opinando de cosas que ni siquiera maneja. Y por eso hoy tú te encuentras con una Farideh Raful y con un Ito Bisonó que no encuentran cómo explicar lo que está ahí, lo que el pueblo debe saber por educación. ¿Qué el pueblo tiene que saber de educación? Que República Dominicana no produce petróleo y que los precios de los combustibles no van a variar hasta que no se varíe los precios internacionales del petróleo. Ah, pero cuando usted estaba en la oposición era robándose 90 pesos de cada galón de combustible que estaba el gobierno pasado. Y ahora, como dice Roche, es miedo que le tienen a la greña. Vámonos, señor director.